Te llamabas María, 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 María la Trenura, tan pequeña y menuda, tan inmensa, por buena María, María de mi infancia, la que a mi cabecera en mis noches de miedo, rezaba en tu él, me vela, te recuerdo María, 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 tan cálida y tan santa, tus inmensos silencios, llenándonos la casa, tu presencia María, estaba en todas partes, de tus manos brotaban, fuentes interminables de miel, de miel, sobre mi infancia, ¿dónde estás? ¿dónde estás mi María, María, María? Tu niña tiene miedo, ¿dónde están tus conjuros? Al ángel del agua, tu espacio se ha llenado, penas y fantasmas, que me espantan el sueño, junto a mi cabecera. Vuelve a mí, vuelve a mí, mi María, 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 vuelve a mí y en duerme pena, reza calladamente, junto a mi cabecera, y tomándome las manos, como cuando pequeña, acógeme en tus brazos, y envuélveme en tu magia, como una azafuena. Te llamabas María, 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 María la ternura. Te llamabas María, 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 María la ternura. Gracias.